¡Fuerte el aplauso! ¡Y la, ra, ra! ¡No, y la energía tuya! Aquí nos agotamos solo de verte. Yo también estoy agotado. Ese muchacho canta, baila, sonríe. Muchas gracias. Tienes un ángel. Tienes algo especial porque lo reflejas en la cámara. Ángel o demonio, dice Gregory. No sé, que busque el público. Pero tiene algo muy bonito que yo creo que se refleja ahí. Y que por eso es que la gente te conoce, te sigue y te busca. Pues muchas gracias. Yo he bendecido, la verdad, de llevar música humildemente ahí. Me gusta mucho transmitir alegría, que es para lo que nos contratan. Para transmitir alegría, romanticismo, nostalgia y quedar en los corazones de la gente. Ahora quiero hacerte una pregunta aquí entre usted y yo. Santísima. ¿Soy soltero? Soy soltero, siempre lo doy todo y más. Ay, pues ya ustedes están matoncitos también. Digo yo, no, 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 digo yo. Yo doy lo que puedo dar y más, pero que sea bastante, no sé. ¿Verdad? Porque uno, uno, uno... Pero esa no era la pregunta. Ah, bueno, me fui. Eso te iba a preguntar ahora fuera de cámara, muchacho. Me fui por otro lado, es que yo aquí en este mirador y viendo allá para abajo. No, pero es que eso era fuera de cámaras, entrustí yo nada más. Ah, no, mami, disculpa. Y aquí todas las fans se dieron cuenta. ¿Estás soltero? No, 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 no. Diga, diga, diga. No. Era otra cosa. Quisiera saber, ¿tú montas tus coreografías? Porque tú estabas haciendo coreografía aquí en tu canción. Esta la montó Steven. Steven Agüero. El machete. La montó Steven Agüero. Algunas otras coreos las monto yo. ¿Verdad? ¿Y qué más? Creo que también he tenido a Kiko Siles. No sé si lo conociste. No. Que él trabajó mucho tiempo con country, acá. Tiene un grupo de country y montó también Payaso Rodeo. Y ahí vamos, mi amor, le hacemos a todo. No, ya te vi. Y yo también monto. Eres un combo completo. Es todo un combo, ¿verdad que sí? Bueno, ya vimos qué hace de todo, chiquillos. Para que lo tengan presente, ¿a qué número te pueden conseguir para una contratación? Me puede conseguir el 8839-8369. 8839, más crack. Ahí aparece en pantalita. Yo tengo que aprender a hacer eso, mamá. Teto en controles, está en todas. Sí, 8839-8369. Llámeme. Todo lo que usted necesite, yo se lo puedo conseguir. Uy, chiquillos. Vieron la mirada. Totalmente convencidas. Y bueno, ¿qué nos vas a cantar? La cantar. La cantar. Era 4021. Es un cover. No ha salido, no es muy conocido. Pero tengo un buen amigo que me visita de Guanajuato. Que anda por acá. Es el amigo de Fugitivo Hats. Que son estos sombreros lindísimos. Y pues me lo traje, me lo traje para acá. Y a él le gusta la banda y esta nota. Y Beto Zapata es el compositor y también cantante de la gente de Pesado. Y esta canción les va a gustar mucho. Seguramente que sí. Bueno, vamos a disfrutarla. ¿Está lista? ¿Qué edad tiene usted? Bueno, es que ya tuve que irte 4021. ¿Qué edad tiene usted? Que descarta. ¿Qué edad tiene usted? Yo soy la de 40. Yo soy la de 40. Chao. Ah, pero allá está Michelle. Allá está Michelle. Ella tiene 23. Michelle, 23, 37. Todo bien.